¿Tienen decidido ya, en un sentido o en otro, si van a indultar a Pepe Griñán? A ver, primero, no conocemos el contenido de la sentencia. Una sentencia, por cierto, sabemos el fallo, lógicamente, pero no conocemos el contenido. Una sentencia que, por cierto, por parte del tribunal sentenciador parece que ha sido discutida, porque es un voto de 3 a 2 y, por tanto, habrá que ver también los votos particulares. Lo que tiene que tener claro la ciudadanía es lo siguiente. El presidente del Gobierno lo que va a hacer es respetar los trámites, los procedimientos y, evidentemente, la decisión que tomemos será acorde con la ley y con absoluta transparencia. ¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro? Ninguno, absolutamente ninguno, y yo siento vergüenza de eso. Bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque, amigos, ¿saben ustedes ante quién me pongo de rodillas? Ante el Todopoderoso. Ya han escuchado a nuestro querido presidente del Gobierno cómo está preparando ese indulto para Griñán, ese indulto de la vergüenza, ese indulto que marca a este Gobierno como el Gobierno más indigno de la democracia. Una democracia que sigue en peligro, que sigue en peligro porque el Esmes, a pesar de que retrasa su harakiri, pues ha dejado a la democracia en un aire. El asalto al Consejo General del Poder Judicial es un hecho y las consecuencias pueden ser catastróficas para España. Y sobre todo, amigos, una España que de nuevo va a tener unos presupuestos. Esos presupuestos que hace que nos aniquilen a impuestos, que nos masacren a impuestos. Mientras Sánchez se sube, se sube el sueldo junto a toda esa panda de pan y aguaos, de ministros que le acompañan. En definitiva, amigos, estamos viendo que España, día tras día, se va corrompiendo más. Todas sus instituciones, a fuego lento, Sánchez las va cociendo para que salten por los aires. Y lo cierto de todo es que, aunque las encuestas empiecen a favorecer a los partidos de derechas, la situación es día tras día más grave. En definitiva, amigos, hoy vamos a hablar de muchísimas cosas. Vamos a hablar de esa salida de Ortega Smith de Vox, de la Secretaría General de Vox. Atención, que es la primera cabeza que se corta después de la salida de Olona. Parece que Abascal quiere cortar la sangría de votos rápido. Y el primero que sale de la Secretaría General es Ortega Smith, que después de estos años había muchas quejas sobre él. También vamos a hablar de lo que está pasando en Ucrania. Al parecer, el ejército ucraniano está avanzando, pero también salen nuevas noticias de lo que ha pasado en el Nord Stream 1 y 2. Hablaremos de todo eso con nuestros invitados. Y, cómo no, hablaremos de las elecciones en Brasil. ¿Hubo pucherazo en Brasil en esa primera ronda? ¿Querían quitarse de medio esos de Puebla y esos de San Pablo a Bolsonaro? Lo vamos a ver hoy aquí con los especialistas. Y, como siempre, empieza la rebelión. Y la rebelión la empezamos con los mejores. Con nosotros estará el gran Carlos Cuesta. También en el programa de hoy tendremos a Don Roberto Centeno. Como siempre, una semana más, la voz elegante de la RTVE, José Antonio Vera, junto a Pedro Luis Pedrosa, que estarán aquí en el plató. Y también estará con todos nosotros, amigos, el fichaje estrella de Distrito Televisión, Eurico Campano, que nos acompañará aquí, en El Mundo al Rojo. También tendremos a Maybor Petit, desde los Estados Unidos de América. Recordarles que nos pueden ver en la TTT de Valencia y de Madrid, como no, también en las redes sociales, tanto en YouTube, en Distrito TV. Desde aquí un fuerte abrazo, como siempre, a Mari Carmen y a los guerreros, a los guerreros de la democracia, que esos son los que nos ven a nosotros. También nos pueden ver en Patreon, patreon.com, barra distrito.tv, donde ustedes pueden tener información extra de la cadena en WhatsApp. Mándenos sus mensajes al teléfono 669-728-673. Y si quieren información extra de la cadena, pues también pueden mandar, quiero información, al mismo teléfono de WhatsApp que le hemos indicado. Decirle que en redes sociales, bueno, en redes sociales ya nos pueden ver por ahí, pero que ya no hay excusa para no ver Distrito Televisión. Si ustedes tienen un teléfono de nueva generación, se van a la tienda y se baja la aplicación de Distrito TV. Los ven 24 horas, las películas, las series, los programas, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes tienen un Smart TV de nueva generación, pues exactamente lo mismo. Nos pueden ver en Google TV, en Android TV, en Sony, en LG, se van a la tienda y se baja la aplicación. Si ustedes no tienen una televisión inteligente, pues pueden comprarse un Fight TV Stick, que sea compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos, que nos pueden ver a través de Roku. Y vamos a empezar con lo que pasa en este país. En un país que cambia la forma de ver las cosas de forma constante. ¿Se acuerdan ustedes cuando los de Podemos decían que había miles y millones de españoles que estaban en pobreza energética? ¿Se acuerdan ustedes cuando, desgraciadamente, una señora que estaba utilizando velas sufrió un incendio y murió? ¿Se acuerdan? A eso, a eso, lo llamaban pobreza energética. España estaba en una situación de pobreza energética límite cuando gobernaba Rajoy. Pero ojo, que ya cuando gobiernan los socialistas y los comunistas, desaparece la pobreza energética. A pesar de que los precios de la luz, del gas, de la gasolina, están por los aires. Y la mayoría de nosotros, pues pasamos mucho frío en invierno y mucho calor en verano porque no podemos poner ni la estufa ni el aire acondicionado, la pobreza energética ya no existe. Y les voy a decir por qué. Porque a eso que llamaban ellos pobreza energética, ahora se llama uso responsable de la energía. O sea, que te mueras de frío en invierno porque no puedes pagar ni el gas, eso es uso responsable de la energía. Me encanta, me encanta el lenguaje pro-soviético del gobierno de España. La manipulación de las palabras. Otra de las palabras que se han sacado, ¿se acuerdan cuando nos hablaban de los recortes? De esos recortes, que eran terribles, los recortes de Rajoy, los recortes de la Merkel, que los recortes matan, que los recortes asesinan, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Ahora ya no hay recortes, ojo. Ahora ya no hay recortes. Porque ahora son políticas sostenibles. ¿Le parece bien? ¿Le gusta? ¿Le gusta el lenguaje pro-soviético? Pues no hay más, no hay más. Por ejemplo, antes, cuando la gente se moría de hambre, no tenía vivienda y no tenía que comer, pues se le llamaba miseria. Ahora, a la miseria, por cierto, que es lo único que ha podido o ha traído el comunismo y el socialismo, ahora se le llama cultura de la austeridad. ¿Es increíble lo que pasa? Pues sí, es increíble. Es increíble cómo esta gente cambia el lenguaje, cómo manipula las palabras. Efectivamente. Si de hecho, cuando un comunista habla de democracia es para echarse a reír, porque la democracia y el comunismo es algo incompatible. Sin embargo, ellos hablan del pueblo de la democracia, claro, la democracia del totalitario, la democracia de que unos pocos dominen a la mayoría y se queden con su riqueza. Esa es la democracia del comunismo. Pero hay más, pero hay más, porque voy a leerles lo que dicen en redes sociales. Dice un señor que dice ¿qué bien se vive en un país donde un gobierno se lleva el 40% de lo que ganas, el 21% de lo que gastas y el 30% de lo que heredas? Si te están quitando el 40% de lo que ganas, el 21% de lo que gastas y el 30% de lo que heredas, ¿qué nos queda, amigos? ¿Qué nos queda? Pues eso, trabajar siete meses al año para pagar impuestos a este gobierno. Un gobierno que ha presentado o nos vende unos presupuestos que son de risa, sobre todo para la clase media. ¿Por qué? Porque nos exprime, directamente nos exprime con 269.000 millones de euros en impuestos y en cotizaciones. Y ojo, que esta es la política social de esta gente. arruinarnos a impuestos y a cotizaciones. Porque mientras nos meten más impuestos, nos meten más cotizaciones, nos suben los precios de la energía, nos llevan al límite como nación y como sociedad, ojo, que a Sánchez no le toquen el sueldo. Y por eso Sánchez, por eso Sánchez y su tuercebotas de ministros, pues se han subido, se han subido el el sueldo. ¿Qué le parece? ¿Un gobierno donde tiene ministerios que sobran la mitad? Bueno, sobraría en todos porque está formado básicamente por inútiles, pero si hubiera un gobierno serio habría 10 ministerios, suficiente. Hay 20, no se sabe, no caben ni en la mesa del consejo de ministros. y ellos lógicamente se suben el sueldo a base de aguijonazos a todos los españoles. Y además, amigos, hay un refrán que dice que no se sirve a los españoles con mantras cuarteleros ni con lemas garbanceros. garbanceros. Y es verdad, no se sirve a los españoles con mantras cuarteleros ni con lemas garbanceros. Y eso es lo que ha tenido que pensar el señor Abascal de Ortega Smith, que ya basta de mantras cuarteleros y lemas garbanceros. Y le ha cortado la cabeza. Lo cierto que luego lo veremos, pero yo creo que es una muy buena noticia para vos. que se hayan quitado a este tipo del medio, por lo menos de la Secretaría General, es una buena noticia. Felicidades, señor Abascal. Creo que Vox ha tomado una gran decisión y va a ir para adelante porque además, junto al Partido Popular, necesitamos a Vox para llegar al gobierno y sobre todo para acabar con este nefasto gobierno. Porque dicen que a la política se viene a servir y no a servirse de ella para fines injustificables. Señor Smith, tome nota de estos lemas y felicidades, señor Abascal, porque ya estaba bien, ya estaba bien el destrozo que este señor estaba haciendo a un partido muy necesario para este país. Aunque digan que es de extrema derecha, que digan lo que quieran, es un partido conservador y necesario por lo menos para sacar a esta lacra del gobierno. Porque, amigos, atención, lo que dicen los Estados Unidos, atención a esta noticia, dicen que las explosiones del Nord Stream, el señor Blinker habla, dice que es una tremenda oportunidad para los Estados Unidos y dice que ahora Estados Unidos puede intervenir como principal proveedor de gas natural licuado de Europa. yo lo voy a ser muy sincero, yo no tengo ningún interés en nada de esto, pero aplico la lógica y pienso que Europa se está equivocando, hoy Europa tendría que dar un golpecito en la mesa, porque esto ya es de risa. El sabotaje del Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, amigos, solo beneficia a Biden y a su chiquilicua 3. de hecho, lo están diciendo abiertamente, lo está diciendo abiertamente su gobierno, el señor Blinken, lo dice abiertamente y Europa y sobre todo Alemania tenía que darse cuenta que esto es un ataque a ella directamente y un ataque al resto de Europa y aquí nadie levanta la voz y los medios de comunicación pan y aguaos pues no dicen ni sacar la noticia, no que ha sido un sabotaje, claro, y quien ha hecho el sabotaje, aquí nos dijo el señor Ronaldedo, el sabotaje seguramente que haya sido por un dron suicida del Reino Unido y como siempre y como siempre y como esto sigue así se iremos unos títeres de los Estados Unidos porque Europa necesita la energía para tener su independencia tanto económica como energética y es verdad que se ha cometido un error pero ahora mismo no se puede quitar la energía a Europa como se ha quitado porque amigos esto va a más y a más tienen que ir las cosas en Brasil en un Brasil donde parece que las cosas son cada vez más difícil para el señor Lula después de ese intento de pucherazo que hicieron en esas primeras rondas pero hablamos de pucherazos y yo ya se me pone la carne de gallina después de cómo Sánchez ha metido la mano en Indra en Indra atención que Indra amigos es el organismo que verdaderamente hace el control informático de las elecciones yo cada vez que veo unas elecciones que son con sistemas automáticos con controles automáticos pónganse a temblar porque creo que ya pasó en Estados Unidos está pasando en toda Hispanoamérica con esas maquinitas de contar votos y si esto pasa aquí pónganse a temblar porque el foro de San Pablo y el grupo de Puebla amigos ya han dado varios golpes de mano en Hispanoamérica y detrás del foro de San Pablo y el grupo de Puebla está un señor que se llama Zapatero que es la mano derecha de Pedro Sánchez y es Sánchez a temblar cuando estos dos están juntos porque si uno no tiene escrúpulos el otro tiene menos y recuerden amigos que no les engañen estos políticos casposos porque la verdadera libertad es que consiste en estar bien informados y amigos vamos a continuar vamos a continuar en este programa que tenemos muchísimas cosas que contar y antes de seguir vamos a conectar con nuestro querido Carlos Cuestas buenas noches Carlos ¿cómo estás? muy buenas ¿qué tal? ¿cómo estáis? no te había visto yo nunca con gafas espera que me las vuelvo a poner bueno esto es una exclusiva en televisión Carlos Cuestas con gafas Carlos te voy a poner un vídeo sobre todo de Irene Montero hablándonos de estos presupuestos de unos presupuestos donde nos hablan que van a hacer un escudo social buenísimo pero claro lo primero que hacen es subirse los sueldos donde aumentan los gastos de forma considerable sobre todo para llenar y cebar a sus chiringuitos y además luego por ejemplo hay periódicos como El País que dice que claro ante la recesión que viene se prepara se va a recaudar se van a poner más impuestos para hacer una gran defensa de lo social pero quiero que escuches a Irene Montero porque es que no tiene nada nada que desperdiciar escúchala para proteger a las familias de nuestro país por fin estas cuentas públicas sientan los pilares de los cuidados de la conciliación para proteger a las de abajo estas cuentas hubiesen sido imposibles sin Podemos una vez más hemos sido la condición de posibilidad de que estos presupuestos sean para vosotros y para vosotras para la gente para redistribuir la riqueza entre quien menos tiene especialmente en un momento tan difícil como el que nuestro país está atravesando y lo vamos a hacer a través de una reforma fiscal ambiciosa y feminista que va a hacer algo que siempre nos dijeron que era imposible que quien más tiene más pague algo que también nos va a permitir recaudar más y mejor para así poder proteger lo público lo común lo que es de todas y de todos con estas cuentas públicas feministas en nuestro país el Estado se hace corresponsable de los cuidados cada vez en mayor medida Carlos bueno yo no sé pero desde hace ya muchísimos años aquí paga más el que más tiene pero después de escuchar a esta señora mira si no te voy a leer una noticia que dice lo siguiente Montero se gasta 18.000 euros en saber si las mujeres tienen más orgasmos con su pareja o al masturbarse ¿tú te crees que esto es normal después del saqueo fiscal que nos hacen que salga esta señora que diga que son los presupuestos que vayan a ayudar a todos cuando está tirando el dinero en estas cosas? 18.000 euros en coste real viene a ser más o menos una nómina con lo cual pues nada pues el maravilloso estudio se ha llevado por delante el presupuesto que hubiese servido para crear un puesto de trabajo pues es la forma de entender la política que tiene esta gente también es verdad que si hubiesen decidido crear un puesto de trabajo ya te digo yo que hubiese sido primo suegro cuñado amigo contratista o demás pero bueno es lo que hay en el discurso de Irene Montero solamente he echado de menos la palabra ecológico la palabra sostenible y resiliente y ya cerramos el tope de los topicazos que es una cosa o sea no les he escuchado una cifra en la santa vida mira vamos a hablar de cifras hay ya un estudio que habla de cuál es el impacto de esa cosa maravillosa que a ellos les ha ocurrido que es espantar a tortazos a los que ellos llaman los ricos vamos a ver en un estado de derecho si una persona llega rico llega porque ha podido llegar dentro de la ley y si no lo que habría que hacer es revisar el sistema judicial habría que revisar qué es lo que ocurre con los sistemas de control de competencia etcétera por lo tanto si ha llegado a rico es porque se ha esforzado porque ha sido más listo porque ha tenido más suerte porque ha trabajado más me da lo mismo cualquiera de esas razones son absolutamente lícitas y lo que deberíamos hacer todos es incentivar que mucha más gente llegase a eso el problema no es que haya ricos el problema es que hay pobres o sea lo que tenemos que conseguir todos es que los pobres se conviertan en ricos bueno pues esta gente no consigue que ningún pobre se convierta en rico no expulsan los ricos y resulta que esos ricos que casualidad cuando se marchan y voy al estudio del que te estaba hablando si se implanta que todavía tenemos que saber con qué tipo dependiendo del tipo que se aplique a ese impuesto espantarricos como lo llaman ellos se va a conseguir expulsar de España entre 6.000 millones y 30.000 millones de euros porque muchas de esas personas a las cuales van ellos a combatir resulta que tienen empresas en España y tienen patrimonios en España y consumen en España y compran casas en España y que yo sepa Irene Montero posiblemente no lo sabe las casas resulta que se construyen y eso implica que generas puestos de trabajo y cuando una persona de estas que consume más que el resto consume y consume una determinada calidad de filetes y consumen un determinado tipo de restaurantes resulta que esos restaurantes tienen más camareros ¿por qué tienen más camareros? porque cobran más y eso significa que generan más puestos de trabajo esto yo me imagino que Irene Montero no lo habrá experimentado en su vida porque no ha trabajado en su vida con lo cual es complicado que se dé cuenta de cómo funciona la economía y así podríamos seguir y como llenan más veces el depósito de gasolina porque se mueven más generan más puestos de trabajo en las gasolineras y más puestos de trabajo en el sector refino y además oh qué casualidad cada vez que hacen todo esto que yo he citado compran una vivienda IVA si es de segunda mano la vivienda pagan impuestos de transmisiones patrimoniales cada vez que compran un filete de esos pagan más IVA porque el IVA es proporcional y se acaba recaudando mucho más de ellos cada vez que van a un restaurante y van mucho más que los demás generan más puestos de trabajo para camareros y esos camareros son IRPF y son cotizaciones sociales todo eso lo vamos a expulsar porque hay una persona que como envidia envidia a los ricos porque ella nunca jamás ni con su formación ni con su nulo esfuerzo llegaría rica de hecho para llegar a ministra ha tenido que llegar por ser pareja de ella odia a toda persona que con su esfuerzo con su trabajo se ha labrado un futuro lo odia porque le tiene una envidia sideral y porque son odiadores profesionales yo no odio a nadie mis abuelos los de las dos ramas eran más pobres que cualquier ejemplo que os podáis imaginar y somos el ejemplo como tantísimas otras familias de que trabajando y echándole narices a la cosa sales a flote y te granjeas no solamente un futuro sino un presente y se lo das a tus hijos pero para eso tienes que tener las narices de trabajar esta gente ni sabe lo que es trabajar ni sabe lo que es formarse ni sabe lo que es construir son odiadores y son destructores y así nos va dice ella dice solamente con Podemos podríamos haber tenido un presupuesto así mira por una vez ha dicho una verdad solamente con Podemos solamente con comunistas con proletarras con separatistas con golpistas y con socialistas podríamos tener un desastre de presupuesto como este que es una auténtica sangría ¿sabéis cuál es el cómputo total de impuestos más cotizaciones sociales adicionales que nos van a cobrar en el próximo año? prácticamente 40.000 millones de euros en robo fiscal adicional efectivamente solo con Podemos solo con el PSOE solo con golpistas con separatistas con proletarras con comunistas solo con todos ellos podríamos tener una barbaridad como la que estamos presenciando es cierto Carlos además una barbaridad que hay que sumarle a la ley que ayer día 7 viernes se ha hecho efectiva dice concretamente dice la siguiente noticia todo acto sexual sin consentimiento expreso se considerará una violación a partir del viernes todo acto sexual sin conocimiento expreso como hemos dicho será considerado una violación amigos atención que esta ley ha empezado a entrar el 7 de octubre con la entrada de vigor de la ley de la garantía integral de la libertad sexual conocida como la ley del solo sí es sí que elimina la distinción entre agresión sexual y abuso y sitúa el consentimiento en el centro Carlos esta es otra más de este engendro político esto tiene que ver un un consentimiento explícito a la hora de tener una relación sexual yo no sé o sea esto puede ser una catarata de falsas denuncias de violación que no beneficia para nada a las mujeres sino además ataca directamente al hombre ataca directamente a la mujer y beneficia a esas personas que siempre utilizan la ley para perjudicar a otros de forma torticera mira para llevar esto a la eficacia jurídica tendría que tener una constatación en algún sistema que permitiera la prueba vale la única prueba que se me pasa por la cabeza es o un testimonio grabado o un testimonio escrito es decir habría que firmar un contrato es decir cada vez que se van a tener relaciones sexuales habría que firmar un contrato pero habría que firmar un contrato de qué tipo de relación sexual literalmente de cuántas veces se iba a desarrollar ese tipo de práctica sexual la duración efectivamente porque a lo mejor dices no no es que yo di consentimiento para 30 segundos porque somos rapidísimos ah bueno pues vale es que a partir del segundo 31 yo ya lo considero abuso o agresión sexual ah pues vale pues entonces tendrías que dejarlo por constancia si no hay prueba a partir de ese momento lo que estás lanzándole es al juez a un entorno de duda absoluta ¿por qué lanzan ellos permanentemente este tipo de situaciones a un entorno de duda? porque cuentan con presionar a los jueces porque cuentan con utilizar efectivamente las denuncias falsas como una herramienta jurídica ¿qué es lo que ha ocurrido con la famosa historia de la ley de violencia de género? lo que está ocurriendo es que determinados despachos de determinadas personas de abogados de juristas sin ningún escrúpulo han visto la puerta fácil es decir si el consejo general por judicial que lo está haciendo está pidiendo a los jueces que tienen que valorar positivamente que tienen que aceptar como creíbles cualquier denuncia yo he visto esa comunicación cualquier denuncia que se realice contra el hombre a partir de ese momento ¿tú qué haces? tú generas esta sombra porque esa sombra te favorece es decir están utilizando la inseguridad jurídica la voladura del estado de derecho la involución de todo el sistema de prueba la inversión del sistema de la presunción de inocencia convirtiéndolo en una presunción de culpabilidad para los hombres y lo mismo que hicieron con la ley de violencia de género en materia de familia ahora lo hacen en materia de relaciones sexuales es lo que están haciendo pero es que lo están haciendo en todo ellos tienen un sistema que es la voladura de la validez de las leyes bueno pues lo están haciendo también en esto ellos no quieren las instituciones ellos no quieren el estado de derecho pero si lo han dicho 500 veces el que se sorprenda con esto ellos han dicho que respetarán las leyes que les parezcan justas a ellos a ellos a ellos oye a Hitler le parecía muy justo perseguir homosexuales judíos gitanos porque era un animal un asesino bueno pues estos señores deciden que para ellos será o deberá cumplirse la norma que a ellos les parezca justa o sea no están muy lejos no están muy lejos por algo son estalinistas Carlos ya para para terminar me gustaría que me dieras tu opinión sobre esta noticia dice alerta máxima en el Consejo General de Poder Judicial los vocales progresistas y lesmes buscan un conservador trásfuga para renovar el Tribunal Constitucional se está poniendo lógicamente en peligro la democracia es un asalto a la democracia directamente un asalto al Poder Judicial y lesmes lesmes tendrá que pagar esta traición ante la historia y ante los españoles es muy grave lo que está ocurriendo porque yo siempre he defendido que el Tribunal Constitucional no debería existir por lo menos en la forma en la que lo tenemos definido nosotros el Tribunal Supremo se basta y se sobra para juzgar derechos fundamentales desde cuando un Tribunal Supremo un alto Tribunal con más independencia no tiene capacidad para evaluar si se ha vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones el derecho a la libre asociación el derecho al sufragio como que no tiene capacidad lo hace todos los días por tanto tiene capacidad ¿por qué se instaura un Tribunal Constitucional? bueno pues cuando vemos la composición la respuesta viene inmediatamente 12 personas 12 magistrados que los 12 son elegidos salvo 2 10 son elegidos políticamente es decir 4 los elige el Congreso 4 los elige el Senado y del otro tercio 2 corresponden al Poder Judicial y 2 corresponden al Gobierno es decir de forma absolutamente indudable 10 de 12 tienen un contenido político ¿por qué se puso esa boina por encima del Tribunal Supremo? para poder echar el freno de mano en caso de que fuera necesario en determinadas cuestiones vale ¿cuál es la cuestión que está ahora dirimiéndose? el poder vulnerar lo que dice la Constitución con respecto a los referéndums ilegales que están absolutísimamente prohibidos referéndums separatistas y convertirlo en una fórmula que están barajando que es una consulta no vinculante ¿quién va a tener que decidir si eso es aceptable si es admisible o no? el Tribunal Constitucional por eso están en este asalto ¿cuál es el problema? que están buscando un transfuga entre un grupo de gente que fue elegida por estar cerca del poder político entonces el problema es que no creo yo que vaya a ser tan difícil que encuentren ese transfuga Carlos muchísimas gracias por haber estado hoy en el Mundo del Rojo mañana te vemos a las 22 horas en tu programa con España a cuestas y con nuevas novedades adelantanos algo bueno pues explicaremos todo lo que está ocurriendo con los presupuestos todos los focos de saqueo adicionales que son una barbaridad y también contaremos alguna no sé cómo llamarlo hucha que se ha reservado nuestro querido señor presidente del gobierno para brillar en los medios de comunicación en la fase final y en el sprint final justo antes de las elecciones eso sí esa hucha la pagamos todos qué raro ¿verdad? No, no, claro este no se pierde una muchísimas gracias Carlos cuídate mucho abrazo fuerte y amigo vamos a continuar porque atención cómo está la situación de los medios de comunicación de España mire lo que dicen esta noticia Barroso, Rougres y Orgulian se unen para controlar la prensa española a mayor gloria de Sánchez dice que el grupo mediático del Sanchismo se está consolidando a través de la amistad cada día más intensa entre Miguel Cubanito Barroso y Jaime Rougres y del agente financiero de Moncloa toda mayor gloria de Pedro Sánchez y como los chicos apenas son ambiciosos pues Rougres ha puesto sus ojos en A3 Media mientras que Miguel Barroso intenta pescar en las revueltas aguas italianas tanto de Mediaset y Unidad Editorial y por supuesto en el fondo siempre están Movistar y Telefónica la verdad es que una cosa es que Telecinco y Cuatro atraviesen un mal momento y otra bien distinta es que Berlusconi esté dispuesto a marcharse de España una cosa es que aspire a hacerse con la sexta en cuyo nacimiento estuvo al igual que Barroso y otra es que ahora pretenda hacerse con A3 Media con dos canales de televisión y uno de radio incluido pero además en paralelo desde Moncloa se ha lanzado una campaña contra los pequeños y es decir contra la prensa independiente de internet y esto que lógicamente la web es demasiado grande y demasiado incontrolable de todas formas para denigrar a la prensa independiente también se alienta el desprestigio que crean los verificadores todo ello de lo más progresista y la censura consiguiente en las redes sociales la cuarta parte de la mesa no menos importante es Pedro Sánchez mantiene una relación espléndida con Google y con su CEO Sundar Pichai relación en la que ha intervenido el magnate multimillonario George Soros uno de los grandes valedores internacionales del sanchismo pues bien se trata de que Google crea defensor de la prensa progresista se olvide de los medios no afines al sanchismo y les condene según costumbre a la página número 7 pues ahí lo tienen ustedes amigos el golpe de mano que quieren dar definitivamente en los medios de comunicación decía el tipo este el orgullán pues que bueno que la prensa en España todo era de derechas todo era de derechas y que lógicamente ¿cómo iba a cambiar la línea editorial del país? si todo era de derechas claro todo son de derechas lógicamente no es que el telecinco sea de derechas ni cuatro lo sea ni su línea editorial ni a tres media ni la sexta etcétera es verdad que es muy cercana a Pedro Sánchez lo hemos visto durante toda la pandemia pero es que ahora lo que ya quieren hacer es casi una televisión una televisión en estilo Cuba o Venezuela para que no haya ninguna mínima crítica al todopoderoso Sánchez porque lógicamente para ocultar los desastres que está creando la pobreza las colas del hambre pues necesitan que todos los medios de comunicación amigos estén en manos de lo que ellos llaman progresismo y lo que ustedes y yo conocemos como comunismo totalitario vamos a seguir porque atención a esta noticia que es muy importante para todos nosotros porque la saca la razón y dice lo siguiente la razón desvela una conspiración contra Sánchez y no está esa conspiración contra Sánchez amigos que nos comenta nuestra compañera de la razón la señorita Monodo directamente lo que nos dice es que Sánchez está en horas bajas amigos horas muy bajas y se prepara una auténtica rebelión entre los varones pero como decía Carmen Morodo que habla sobre los rumores sobre Calmiño dice que los varones del PSOE se preparan para el relevo de Sánchez tras las generales me temo Carmen que los varones van a tener poco que decir en la sucesión de Sánchez pero Carmen insiste dice que los valores socialistas se harán un fijo después de las elecciones generales si se cumple un pronóstico con respecto a esos comicios y la previsión no es otra que la de dar por terminado el ciclo de Pedro Sánchez lo que lleva a que estén ya pensando en el supuesto momento en el que tenga que afrontar la puesta en marcha de un nuevo liderazgo que entierre el sanchismo y a la renuncia a ser un PSOE de mayorías pues se va a armar una buena gresca porque en el PSOE ya solo hay sanchismo si eso es lo que sueña García Page que vaya despertando de su sueño en el partido más allá de Moncloa y de Ferrat han empezado a circular la idea de que la batalla sobre el futuro del PSOE tras esa caída del Sánchez después de las elecciones generales que dan por hecho la va a protagonizar el varón o los varones que aguanten en las complicadas elecciones de mayo y corrobora las sospechas de Carmen Morodo su fuente es Page y con ese marco de fondo en las estructuras socialistas se mira a Castilla la Mancha y a su presidente autonómico y candidato en las próximas elecciones Emiliano García Page no es por nada pero yo diría que Page sobrevalora su poder y como se ponga tonto Sánchez se lo puede cargar si en medio del presunto derrumbe el PSOE en mayo el varón manchego aguanta su nombre se consolidará en los análisis sobre los escenarios que se abrirán en el caso en el que el PSOE pierda la Moncloa y las próximas generales Page comete un gran error enseñando tan pronto sus cartas pero atención respecto al presidente de la comunidad valenciana Puit Puit se ha dado un paso al frente y se ha interpretado como un gesto que deja el mensaje de que ya no se fía del acierto político de Sánchez o dicho de otra manera que Sánchez es un lastre para sus intereses electorales y por ende del Partido Socialista Obrero Español en definitiva amigos que lo que estamos viendo las ratas empiezan a abandonar el barco y si ven que Sánchez empieza a naufragar lógicamente los varones irán tomando posiciones pero es que si Sánchez abandona el barco o le echan el barco nos va a dejar un partido socialista como dice la noticia totalmente parasitado por sus elementos un partido socialista que ya no es socialista sino sanchista y ahí como se van a mover esos varones los varones van a tener muchísimo trabajo porque si tienen que echar si tienen que echar a toda la gente que ha metido Sánchez en los puestos clave amigos se van a se van a hartar y no van a poder y atención que el astra en su momento dio un paso atrás y el astra puede ser la que sustituye a Sánchez y el astra es la que ha puesto en los sitios clave a la mayoría de los miembros del partido sanchista entonces el señor Paje que habla mucho pero luego luego se echa para atrás este es de los que dice pégale tú que a mí me entra la risa pues así es Paje cuando tiene que ganar la verdad siempre se retira a a su hueco pero esta es la situación que estamos viviendo una situación muy lamentable porque el partido socialista si pierde las elecciones se va a desintegrar directamente y qué es lo que puede quedar después de todo esto pues un partido mejor todavía más radicalizado o en manos de la ultra izquierda para tomar posiciones porque yo no veo un movimiento serio de gente de la izquierda para hacer una socialdemocracia democrática y de acuerdo a la sociedad que tenemos y de acuerdo a la Europa que vivimos no vemos un partido cada día más radicalizado y que se asemeja más al partido del largo caballero que a un partido serio y democrático y amigos vamos a continuar vamos a continuar y antes de continuar pues quiero presentarles pues a Eurico Campano un gran comunicador y la nueva estrella de Distrito Televisión buenas noches Eurico ¿cómo estás? muy buenas noches don Jesús Ángel con esta presentación no sé ya qué decir la estrella por supuesto es usted como alma mater y presidente de esta cadena y don Carlos Cuesta que acabamos de escucharle y bueno pues tantos y tantos grandes profesionales que pasan por aquí diariamente y semanalmente don Eurico lo cierto es que a partir ya del lunes usted va a encabezar los intocables los intocables de Eurico Campano y ahí vamos a ver pues de nuevo cómo se analiza la actualidad de la política de una forma fresca de una forma rápida y sobre todo con muchísimas novedades con muchísimas novedades introduciremos por supuesto tertulianos nuevos que añadir a los que a los que ya tenía esta casa tertulianos de prestigio los analistas bueno pues más incisivos y de primerísima división y sobre todo la principal novedad yo siempre lo digo siempre que llevo a un sitio en este caso un sitio de lujo como es Distrito Televisión la principal novedad es que a ver cómo lo explico bien aquí no es tanto que también lo importante el hacer el mejor periodismo porque esto siempre es valorable y tus amigos te dirán no el mejor periodismo que hacéis es el vuestro es el tuyo es el de tu programa es el de tu cadena pero desde luego lo que van ustedes a encontrar es el periodismo más libre y el análisis más libre y más independiente y por supuesto bueno pues del gusto de nuestros espectadores que para eso eligen Distrito TV porque esta es la línea editorial que casa más con sus posicionamientos ideológicos y con su cosmovisión y el mensaje que quieren y que eligen libremente escuchar libertad ese es el concepto clave exactamente amigos libertad aquí estamos en la resistencia la televisión de la resistencia y en este oasis de libertad que se llama Distrito Televisión y ya teniendo aquí a Don Eurico que se va a quedar gran parte del programa amigos para que vean y lo conozcan todavía aún más es súper conocido pero todavía más pues yo quiero que analice conmigo pues una parte de las noticias que tenemos y la primera que me gustaría que analizara es la siguiente dice Margarita Robles mal vende los helicópteros del ejército por 100 euros cada uno nada más y nada menos se lo ha vendido amigo se lo ha vendido a Perú a 100 euros cada helicóptero del ejército Don Eurico ¿qué opina usted de esto? Bueno pues lo primero que opino es quién es Margarita Robles además de la ministra de defensa para vender esto pues sin consentimiento sin autorización expresa del Congreso de los Diputados que ya sé que legislativamente no tiene obligación de hacerlo pero hombre las cuestiones estéticas y formales en democracia también serían exigibles segundo hombre si esto fuera para qué decir si sacáramos un rendimiento económico óptimo y fuera o sirviera para renovar el obsoleto parque tecnológico también del glorioso en otro tiempo ejército español y que hoy en día lamentablemente tiene una maquinaria que se cae a pedazos recuerdes el bochornoso episodio de todo el material que quisimos enviar a Ucrania ¿verdad don Jesús? y que nos rechazaron bueno pues porque es que era obsoleto a los tanques por hablar muy vulgarmente y muy chapuceramente para los que no somos expertos ni en mecánica ni en tecnología militar a los tanques se les caían hasta las ruedas hasta la oruga se les caía al tanque ¿no? eso es lo que tenemos eso es lo que tenemos y yo las preguntas que siempre me hago y más cuando hay un gobierno socialcomunista del poder a veces gobiernos de otro signo también han cometido estas veleidades ¿no? hemos tenido algún secretario de Estado de Defensa que también luego venía de tener y luego tuvo intereses en la industria privada de compra y venta de armamento pero la pregunta que siempre me hago es ¿a quién beneficiará esto? ¿a qué amigos habrán untado? ¿a qué contrato público se habrán sometido? y sobre todo ¿qué beneficio obtendrán? sobre Margarita Robles nunca demostradas por tanto lo decimos con todas las comillas y siempre muy presuntamente se publicaron hace ni siquiera un año don Jesús no hace muchos meses determinadas informaciones que apuntaban a unas presuntas cantidades 7 mil perdón 7 millones de euros en paraísos fiscales en paraísos fiscales que se denunció ante la agencia tributaria en el año 2003 efectivamente cuando en ese año 2003 Zapatero llega al poder después del golpe de mano del 11M claro pues ahí ya entra toda la cuadrilla todos esos amiguetes y eso y barren como la mesa del coche lo barrieron o sea que Margarita Robles es sospechosa de muchas cosas y esto es muy raro nunca suficientemente bien explicadas y muy raro por tanto insisto a Perú por 100 euros la pieza por 100 euros vale más la chatarra vale más la chatarra no esto y usted tiene una formación jurídica muy superior a la mía esto era como cuando en otros tiempos cuando usted bueno usted es mucho más joven que yo pero yo que ya peinó canas cuando se vendían empresas por una peseta por una peseta y luego las deshacían y luego el juego del trile y tal por 100 euros no suena más bien a una venta testimonial para tener un papel legalmente cumplir unos mínimos minimísimos requisitos exigibles que alguien firme para que eso oiga más o menos quede limpio quede plus con perfecto y luego la pasta real el dinero real se vaya por otros canales pues yo creo que usted estando en el claro todo esto presuntamente 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 tendríamos que preguntar a Margarita Robles amigos si bueno si estas navidades se va a ir de vacaciones en algún sitio especial no sé a Punta Cana el Caribe que le gustará las islas Caimán con ese dinero se irá a una isla secreta y todo para ella Panamá Panamá es un sitio bueno también para irse sobre todo para tener dinero para tener dinerito calentito que no ha declarado en la hacienda amigos vamos a continuar vamos a continuar con noticias porque atención lo que nos dice esta noticia viene lo que dice Bolaños este tipo que tiene esa cara de asustado Bolaños avanza la voluntad del gobierno de Sánchez de sumar a José Antonio y a Keipo de Llano el ministro para la presidencia relaciones con las cortes y memoria democrática Félix Bolaños ha adelantado este jueves que una vez en vigor la ley de memoria democrática se iniciarán las actuaciones pertinentes para sumar a José Antonio Primo de Rivera y a Gonzalo Keipo de Llano de los lugares en los que actualmente están enterrados en el Valle de los Caídos y en la Macarena de Sevilla respectivamente en este contexto el ministro de la presidencia ha adelantado que en base a la nueva ley pues tanto Primo de Rivera como Keipo de Llano no pueden estar en un lugar preeminente por lo que cuando entre en vigor se iniciarán los procedimientos para sumarlos de la basíclica del Valle de los Caídos y como hemos dicho antes de la Macarena de Sevilla esto es surrealista o sea es que ningún país del mundo está sumando cuerpos y quitándolos de un lado a otro estos son unos enfermos mentales directamente pero claro cuando sacaron la primera ley de memoria histórica decían no hombre es que es una ley con el contra no 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 es que era una ley que ponía en duda la misma democracia ponía en duda la transición y lo que nos quería llevar directamente era al régimen del Frente Popular del año 36 a esa legitimidad y por eso hay que eliminar a todos aquellos aunque sean asesinados y fueran matados por los comunistas y los socialistas hay que eliminarlos para que la gente no sepa que por ejemplo que José Antonio fue asesinado por los comunistas y los socialistas señor bueno ha hecho usted un análisis don Jesús Ángel pues con perfecto al cual solo cabe añadir efectivamente por recoger su último argumento José Antonio Primo de Rivera es una víctima del franquismo no de la guerra civil bueno de la guerra civil de la última guerra civil porque España ha tenido decenas de guerras civiles primera incorrección cuando dicen la guerra civil española a cual se refieren a que ese evento temporal nos remontamos al siglo XIX que hubo solo en el siglo XIX por ejemplo tres guerras carlistas también fueron guerras civiles fueron guerras civiles entre hermanos entre los liberales y la primera mucho peor que la guerra civil del 36 hombre atendiendo a la crudeza y al número de víctimas entonces José Antonio Primo de Rivera fue una víctima una víctima empezando por ahí claro esta ley de memoria histérica yo la llamo de memoria histérica ahora dicen de memoria democrática luego les molesta que digamos bueno pues ya que ponemos porque la memoria ya lo decíamos ayer verdad con usted en los intocables don Jesús Ángel la memoria no tiene apellidos ni es memoria democrática ni es memoria histórica es memoria igual que la justicia no es justicia popular y la república no es república popular república democrática es una república o no lo es o es una monarquía la memoria histérica pues ya que hay que adjetivar a las cosas que le gusta mucho a la izquierda y etiquetarlas la vamos a llamar la memoria etarra ¿por qué? pues porque la han dejado que se la reescriban sus amigos de Bildu a cambio de los apoyos parlamentarios de sus cinco o seis escaños que tiene en Madrid que necesitan están desesperados el contexto es tan abracadabrante como nos describí antes magistralmente don Carlos Cuesta porque económicamente nos están dejando las arcas vacías esta cuadrilla de golfos apandadores y se lo están llevando todo que tienen que tirar como el comodín de Franco ya está muy agotado pues claro tienen que tirar bueno pues ahora el comodín de Primo de Rivera el comodín de Kei Podillano esta mañana yo charlaba con Borja Gemino de Francisco de OK Diario que es el autor de esa información y le felicitamos dice oye tú quieres creer que ayer o anteayer salí por las calles de Sevilla él es el responsable de la edición andaluza de OK Diario y salí a preguntarle a la gente dice lo primero claro porque esto es primero te matan civilmente porque ellos son expertos eran expertos en pegar un tiro a la gente que no comulgaba con sus ideas como todo el mundo sabe pero te matan también civilmente y borran tu memoria la mayoría de los sevillanos no sabía que Kei Podillano estaba enterrado en la Macarena es que no sabían ni quién era Kei Podillano claro un momento mori como decían los romanos entonces claro bueno pues es una más de Sánchez que toma a la gente por imbécil es decir la guerra civil franco los fascistas cuidado María que vienen los fascistas ya ya no no oiga déjese usted de rollos que aquí lo que hay que llegar es a fin de mes y tiene usted el 27,9% de las familias españolas en pobreza severa y como ya se ha dicho en los intocables se ríen sede parlamentaria y sus diputados socialistas y los comunistas los podemitas y los separatistas aplaudiendo como focas eso es lo que tenemos pues efectivamente amigos se ríen se ríen y nos vamos a ir a publicidad nos vamos a ir a publicidad pero antes le voy a hacer una recomendación ahora que llega la fiesta de la hispanidad y todavía hace calor pues le voy a recordar un sitio mágico y único que es el hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconectar del estrés y la monotonía del día a día fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvencimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable recuerden descubre el hotel las dunas hotel SPAT el más exclusivo de toda la costa del sol amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene pues Antonio Vera viene Don Roberto Centeno viene Pedro Luis Pedrosa y vamos a hablar de las últimas novedades del partido de Macarena Olona también vamos a hablar de lo que está pasando en vos de la salida de la Secretaría General de Ortega Smith del pique que tenía Ortega Smith Macarena Olona que era evidente las relaciones en malas y también vamos a hablar el estado de ánimos del estado de ánimos de la militancia de vos y de la militancia del nuevo partido que dicen que se va a crear todo esto después de publicidad no se vayan no se vayan porque si no nadie se lo contará no se vayan no se vayan